Dice, Sánchez hace amigos con el gas, revende el que recibimos a buen precio y fuerza a meter gas caro en el recibo de la luz. Esto es Sánchez. ¿Por qué revende el que compramos más barato para luego meternos el gas más caro en el recibo de la luz? Para hablar de esto tenemos al otro lado de Sky, a don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. Gracias a Dios. Profesor, la pregunta del millón. ¿Por qué Sánchez revende el gas que recibimos a un buen precio y luego fuerza a meter gas caro en el recibo de la luz? ¿Por qué hace esto, Sánchez? Explíquesele usted a la gente para que lo podamos entender. Así se puede entender. Vamos a ver. La razón exacta no la sé, pero de una manera aproximada el tema es el siguiente. Dentro de los compromisos que este sátrapa de racionalista y traidor a España tomó con el rey de Marruecos, aparte del reconocimiento del Sara, como los marroquíes, los argelinos, precisamente por el conflicto que tienen con Marruecos, cortaron el gasoducto que va por Marruecos, Marruecos ha quedado sin gas. ¿Y qué es lo que han dicho los marroquíes? Y de bueno, nos han cortado el gas, pues nos lo tienen que dar ustedes, porque los gasoductos, quiero decirles a ustedes que son reversibles. Los gasoductos se mueven con estaciones de bombeo y las estaciones de bombeo pueden bombear al derecho y al revés. Es decir, que funcionan en la doble dirección. Lo que es increíble es que los marroquíes nos hayan dicho que les tenemos que suministrar a ellos el gas. Y este canalla, que qué tendrá que esconder para hacer eso, les ha dicho que sí. No lo ha consultado con nadie ni lo ha aplicado con nadie. Ahora bien, ahora bien, los marroquíes le han dicho, bueno, nosotros queremos el gas al mismo precio que lo teníamos con los argelinos. ¿Y qué es lo que pasa? Que España paga ahora mismo el gas más caro que nadie, porque está trayendo mucho gas de Estados Unidos, que cuesta, para que tengan ustedes una idea, cuesta el doble de lo que cuesta el gas ruso y el doble de lo que cuesta el gas argelino. Y entonces les tenemos que estar dando gas, que yo no sé si será de Argelia, porque los argelinos habían dicho que si le dábamos el gas suyo nos cortaban el suministro por el gasoducto directo, pero puede ser gas ruso. Es decir, que les estamos dando gas o bien más barato, el más barato que tenemos, o perdiendo dinero. Porque la condición que pusieron los marroquíes para guardar los secretos inconfesables de la señora del sátrapa civilista fueron el reconocimiento del Sara y que les diéramos el gas que recibían de Marruecos, que ahora ya no lo recibían, pero al mismo precio. O sea, que ese es el tema. Gracias. Gracias.